La película mexicana Roma recibió 8 nominaciones a los premios Critics' Choice, en donde la máxima nominada fue The Favourite, que recibió 14. Roma fue postulada en Mejor Película del 2018, Mejor Cinta Extranjera, Director, Actriz, Guión Original, Cinematografía, Edición y Diseño de Producción. Por su parte, The Favourite lidera las nominaciones a los Critics' Choice Awards de este año con un total de 14, que incluyen Mejor Película, Mejor Actuación y Mejor Director para Georgos Lanthimos. Black Panther se ubicó en segunda posición en nominaciones al recibir 12, entre ellas Mejor Película, Elenco, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto. First Man obtuvo 10 nominaciones, mientras que Mary Poppins Returns a Star is Born y Vice obtuvieron 9 nominaciones cada una, mientras que Green Book obtuvo 7. Todos estos filmes también competirán por la Mejor Película, junto con Black Clansman e If Beetle Street Could Talk. Los ganadores se darán a conocer en la 24ª gala anual de los Critics' Choice Awards, el domingo 13 de enero del 2019. Notimex.